¿Qué tal mi gente? Oiga, que ve y escucha este programa de Luis Hinojosa, conocido como el folclorista de moda. Y aquí estoy mi gente, contando la historia oculta del folclor vallenato, pero también analizándola. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal. Oiga, yo empecé a hacer un recordario aquí de todos estos grandes cantantes que el folclor vallenato nos dio, ¿verdad? Esta gente que escribió la historia. Y me puse a pensar en cosas que a veces parecen como bobadas o tontadas, pero que a la hora de la verdad son curiosidades que a uno le gusta y que le gusta uno hablar de eso. Y está entre los apodos que tenían los artistas o tienen los que aún están vivos, ¿no? Cada artista de estos recibió un apodo comercial y un apodo colegial por ahí de barrio o de pueblo o de vereda. Y otros que apenas recibieron un apodo comercial. Entonces yo me puse a recordar, hay como que los apodos, me puse a recordar el apodo del cacique, ¿no? El cacique colegialmente lo llamaban en el barrio o lo llamaban en la junta era el chivato. Ese era el apodo del cacique. Ahí había el chivato, ahí había el chivato. Ese se lo puso Luis Alfredo Sierra, ¿no? Cuando el cacique venía a cantar, él decía que el cacique no cantaba nada, que lo que parecía era un chivato. Y le puso el apodo del chivato. Pero comercialmente después llegó a ser conocido con el apodo que se llevó hasta el día que murió, el que le dio a Emilio Viedo con Rafael Orozco, el cacique de la junta. Ese fue el apodo. Poncho Zuleta. No pude conocer o no se conoce qué apodo pudo haber tenido Poncho cuando niño. Llamé a varios amigos en Villanueva y ninguno me dio la razón. Pero es conocido comercialmente como el pulmón de oro. Y el otro apodo se lo puso Gabriel García Márquez. Garganta profunda. Esos son los dos apodos que tiene comercialmente Poncho Zuleta. Hablemos de Beto. Beto pues inicialmente comercialmente al principio lo bautizaron como el cantor triunfante. No, yo me acuerdo, el cantor triunfante Beto Zabaleta. Después lo bautizaron como el todoterreno. No, el todoterreno del vallenato. Pero colegialmente tenía su apodo, que se lo puso Jorge Oñate, que lo llamó lengua de trapo. Lengua de trapo no, lengua de trapo no, no podemos cantar nada. Lengua de trapo era el apodo colegial que él tenía. Vamos con el mismo Jorge Oñate. Jorge Oñate, yo también estuve investigando si él en la paz de muchachos le tenían apodos por ahí. Pero no, 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 no se conoce algún apodo o cuestión así que tuviera en particular. No, 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 no. Fue conocido comercialmente pues los apodos que le colocaron el ruiseñor del Cesar y el jilguero de América. Rafael Orozco, oiga, pues no se conoce así de apodo que hubiera tenido él colegialmente. No, mucha gente le decía el flaco y eso porque era muy delgadito en ese entonces. Artísticamente, pues no, yo no conociera que Rafael Orozco tuviera un apodo así comercial, así o que la voz esta o la voz. No, nunca lo escuché. Solamente escuché cuando Jorge Oñate, pues le decía bigote brocha, bigote brocha, bigote brocha, no sé qué. Eso es lo único. Pero así artísticamente no le conocí un eslogan, un apodo así a Rafael Orozco. Iván Villazón, otro también que, pues comercialmente se le conoce como la joven voz tenor del Vallenato. Colegialmente Jorge Oñate le puso pescuezo pelu, es pescuezo pelu, es el alumno más aventajado que yo tengo. Esos fueron los apodos de él. El farucho, Farid Ortiz. Oiga, al farucho pues se le conoció al principio como el rey del sentimiento. No, que el rey del sentimiento, el rey del sentimiento, Farid Ortiz. Pero después pasó de ser el rey del sentimiento al rey de los pueblos. Hoy Jorge Oñate colegialmente lo bautizó como la cabra loca. Ah, la cabra loca, la cabra loca que anda por ahí. Esa cabra loca no sé qué. Le decía a la cabra loca. Silvio Orito. Bueno, yo lo conozco como la voz morena del Vallenato, comercialmente. Es el apodo que le conozco a Silvio Orito. A medida pues que fueron apareciendo nuevos artistas en el Vallenato, como Giancarlo Centeno, que en Villanueva es conocido como Casi Loco. Comercialmente no tiene un apodo, pero sí tiene su apodo colegial ahí, Casi Loco. El Jorgito Celedón también tiene su apodo colegial ahí, en Villanueva, el Zongo. Comercialmente no le conozco apodo a él. Bueno, de los que escribieron la historia en el folclore vallenato, de esos cantantes, de los apodos así que más o menos me acuerdo. Pero no sé si ustedes se acuerdan de alguno, tengan alguno ahí que yo no conozca. Ahí me lo pueden escribir sobre estos cantantes. Yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa El Folclorista de Moda. Te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato.